Y este canto es para todos los hermanos que venimos a Cristo, pero con fe Todos nosotros por la fe, nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tu estas aquí Todos nosotros por la fe, nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tu estas aquí Jesús esta aquí, pide lo que quieras Jesús esta aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús esta aquí, pide lo que quieras Yo no me quiero quedar, el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Yo no me quiero quedar, Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Y nos vamos con Cristo ¡Aleluya! En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré Y cuando vengan los tempestades contra mí, en esa roca me esconderé En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré Y cuando vengan los tempestades contra mí, en esa roca me esconderé Música 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 Gracias por ver el video.